Lo primero que quiero que vean es a Jabo y Lureta después de cuánto tiempo sin venir a Coruña, desde que te fuiste de aquí el 1 de junio. Siete meses y medio. Siete meses y 18 días. No habías vuelto a Coruña hasta hoy. Hoy es el primero. Lo ha hecho entrando y llegando al Hotel Trip Mariapita, al Hotel Mariapita, vamos a verlo enseguida. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Nos hemos dado tu habitación. Ah, la de siempre. La de siempre. Alegro, te echamos de falta a Nochevieja, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Después de tantos años. Yo soy de a bailar, ¿eh? A las 3 de la mañana, así más o menos, bailaba, ¿no? Esta es tu casa durante siete años. Qué detalle más bonito. Me pongo la frase porque es un hotel. Pero sí, sí, esta placa, todo el mundo le pregunta. Hombre, esta es la habitación de cuando ven la placa, sí, sí, verdad. Aquí el que no le guste el Depor, le cambiamos la habitación inmediatamente. Es difícil que un celtista pueda pernoctar aquí, ¿no? Aquí el que no, nos vamos. No podemos verlo. Hasta la chanta, vamos. ¿Ustedes van para el partido? Sí. ¡Oh, está bien! ¿Y qué hacen aquí? Calle, que veníamos hablando. ¡No, no, no, no! Veníamos hablando. ¿Qué tal anda? ¡Hombre! ¡Hicto, sí! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Argenio! ¿Qué tal? ¿Bajo? ¿Qué tal? ¿Qué se cueste la vía? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bien. ¿De vuelta tirándome. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Por cuestiones de trabajo, ¿eh? Me coges aquí. Bien. Hola. Yo soy la hermana de Bajos. Buenísimo, ¿qué tal? Veníamos muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues maleno, ¿eh? Vamos, muy grande, muy grande. Venga, va. Muy bien. ¡Hombre! ¡Don Manuel Castelo! Y ahí entraba Javo Irureta en el estadio Riazor, en la que ha sido su casa durante siete temporadas. Aquí vuelve como comentarista de lujo para analizar todo lo que debe de sí este deportivo de la Coruña-Valencia, supongo que con objetividad, ¿verdad, Javo, ahora? Sí, sí. ¿Ahora ya te olvidas de que ha sido entrenador del Depor, o eso no se puede? No, hoy soy un poco más parcial, ¿no? Porque en el Valencia no he tenido ni una vivencia con ese equipo, ¿no? Y yo soy hoy más del Depor, pero intentaré ser lo más objetivo posible. Me ha gustado César Leindoiro que no perdía detalle de las imágenes de Javo Irureta y es que son muchos años, ¿no? Casi una vida en el deporte, en el fútbol, casi una eternidad, ¿no? Siete años, hay que escuchar ahora lo que dicen los altavoces, yo creo. Bueno, no ha podido verlo, pero sí va a poder hablar con él. Le escucha a Javo Irureta y puede hablar con él. Yo creo que en este momento le están aplaudiendo a Javo, precisamente, lo que está sonando. La ovación que estamos escuchando es una ovación a Javo Irureta, efectivamente, como dice César Leindoiro. Ovación para Javo Irureta, el comentarista que vuelve a reajar. Ovación de lujo, que escucha el presidente Leindoiro, Javo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte. Yo creo que es el abrazo de todos los coruñeses, de todos los deportivistas, después de tantos años, que ha brindado todos los éxitos últimos del club. Ni nada más ni nada menos que una liga, la única liga que tenemos, una copa, la del centenario. A ver si podemos renovarla este año. Y dos supercopas, a men de cinco consecutivas en la Champions. Yo creo que es algo inaudito y que todos lo celebramos. Y él, como es lógico, de forma muy especial. Para ser justo el presidente, y ahora que ya no nos escucha Javo, con Caparrós también muy bien. Encantado. Yo creo que la gran ilusión de todos es que se puedan renovar los éxitos. Y primero han sido con Arsenio, después han sido con Javier y Rureta, y ojalá sean ahora con Joaquín Caparrós. Gracias, presidente. Un abrazo a todos. Palabras de Augusto César Lendoiro. ¿Has visto cuántos piropos te ha echado Lendoiro, no? Le he oído muy poco, ¿no? Porque el público estaba aplaudiendo, pero son de agradecer. Yo estoy muy sensible porque, la verdad, es la primera vez que vengo después de siete meses y medio. Y la verdad es que estoy muy agradecido. Gracias.